Dicen que los viejos están de moda, que los viejos están mandando. Señoras y señores, en el Juan Porrelo de Viruaca, por vez primera, viene su actuación especial, pero arriba todo el mundo con los sombreros, vamos con los sombreros. La chequera, el zapato, el pañuelo, lo que tenga, porque se hace presente. De Huarico, para PURE, para Venezuela, un orgullo de nuestro folclor. Reciban, con las palmas bien fuertes, mi gente, que se escuche, a Reinaldo Armas. Reciban, con las palmas bien fuertes, mi gente, que se escuche, a Reinaldo Armas. Parpa, buenas noches Viruaca Buenas noches Apure, buenas noches Venezuela Buenas noches gente de cualquier parte Que ha venido a apoyar este primer evento Este evento que lleva por nombre el Viruaca de Oro Pero que se generó una tarde no hace mucho tiempo Después de un evento el año pasado Cuando se celebró el Florentino 2004 Nos vinimos amanecidos de Parranda A un lugar de acá de Viruaca Donde estaba presente el alcalde Daniel Blanco Esa tarde en compañía de otros artistas Se ocurrió la idea de hacer reconocimiento A una de las voces más hermosas Una voz fluida, una voz sutil de Venezuela Que sin duda alguna le dio matiz Le dio hermosura al canto de nuestra música llanera Y ese nombre es Pedro Gamarra Símbolo patriota, símbolo de esta tierra Símbolo del pentagrama llanero Y aquí estamos Haciendo realidad esa inquietud Haciendo realidad ese momento Cuando se nos ocurrió precisamente Hacer un homenaje Pero no un simple homenaje Sino un festival para dar inicio A la formación de nuevos valores Porque este festival no existía Hoy día es una ventana nueva Que se abre para proyectar a las nuevas figuras Que forman parte de ese talento nacional Que está diseminado por todos los rincones de la pandemia Y que necesitamos dar a conocer Necesitamos proyectar Porque la única forma de construir a un país Hermosamente hecho de folclore Hecho de música Es poniéndole corazón y que participemos todos Y aquí está la juventud apoyando este evento Aquí está un cúmulo de esa gente Que realmente expresa con sus sentimientos Esta noche hermosa Yo he venido recorriendo largo camino Llegué a las 10 de la noche Tenía añales que no llegaba tan tarde Al lugar de un compromiso Sin embargo tenía una palabra empeñada Y una inquietud Y aquí estoy cumpliendo con ustedes Pasando un rato, divirtiéndome Gozando, firmando autógrafos Tomando las fotos que se puedan Compartiendo con los artistas Que aquí están también de una forma incondicional Incondicional y desinteresada Poniéndole para que este festival Que hoy se inicia Pero que yo estoy seguro que el año que viene Va a ser mucho más grande Que lo que hoy es Aunque hoy gracias a ustedes Están apoyando masivamente Esta iniciativa del alcalde Blanco Y de los artistas Porque esto es un canal de artistas Para el pueblo de Apure Y el pueblo llanero Y el pueblo venezolano Entonces Yo voy a llamar a este escenario Para que este regalo Que le vamos a hacer ahorita No lo voy a hacer solamente yo Yo voy a llamar a un apureño Yo voy a seguir por supuesto Vamos a alternar Yo voy a llamar a un apureño del Samán Mi compadre Mi hermano Otro grandioso de la música llanera José Ali Nieves Pico de Oro Venga compadre al escenario Rampa Rampa Venga comadre al escenario Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de oro Porque con él es tumbado, porque con él es tumbado, en las mangas mucho solos Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de oro Porque con él es tumbado, porque con él es tumbado, en las mangas mucho solos Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de oro Y hasta cuando me enamoro, mi amada se ve muy linda, montaba sobre su lodo Y cuando él me corresponde, yo también le correspondo Ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos Porque él me hice goleador, ay goleador, y hasta cuando me enamoro Mi amada se ve muy linda, montaba sobre su lodo Y cuando él me corresponde, yo también le correspondo Y cuando ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos Gracias mi compadrito Y ahora, voy a llamar al tigre de payara, Francisco Montoya Vamos a recibirlo como se lo merece Vente compadrito Mientras llega Montoya, un cordial saludo al centro de estudiantes CEPA de la Universidad Simón Rodríguez Aunque me cueste la vida, mujer querida, nunca olvido tu cariño Cariño que le robe a aquel jardín florecido Porque tú sabes que fui jardinero de tu lirio Al jardín de tus amores me conduce tu camino Prendido como dos broches, como dos broches prendidos Me quedo en estos palmaras y cubrir en mi destino Pero contento y feliz porque tengo tu cariño ¡Mátame, Guayao! Tengo en el alma una pena Tengo en el pecho un dolor Porque de tanto sufrí, tengo herido el corazón Yo que por ti padecía, eras mi bella ilusión He renunciado a tus besos, he renunciado a tu amor Ese amor que yo guardaba dentro del pecho con especial atención Pero que nunca pudimos comprendernos un poquito por la dicha de los dos Ese amor que yo guardaba dentro del pecho con especial atención Pero que nunca pudimos comprendernos un poquito por la dicha de los dos Música Ayer te vi solitaria en la sabana Iba muy triste pensando rumbo al jagué Sería por eso que la noble campechana Se lamentaba colgando allá en el canel Ayer te vi solitaria en la sabana Iba muy triste pensando rumbo al jagué Sería por eso que la noble campechana Se lamentaba colgando allá en el canel Esa es la ley que vivimos en el canel Porque todos lamentamos cuando se aleja un querer Llanera tenías que ser Para robarle al palmar Ese murmullo al rosal Esa es la ley que vivimos en el canel Esa es la ley que vivimos en el canel Porque todos lamentamos cuando se aleja un querer Música 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 Usted me va a perdonar Si alguna vez le ofendí Música La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín cantemos todos Usted Señora Si alguna vez Música 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 Usted incita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo eso hay amigos Y son las cosas que no puedo permitir Es preferible morir calladamente Yo no soy ese Yo no soy ese Que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga, que lo haga otro Yo me siento bien así Música 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 Soy pobre pero feliz Soy pobre pero feliz No tengo ningún problema No le debo cuenta a nadie No le debo cuenta a nadie Ni mío pa' que otro me beba Parrandeo con mis amigos Y hasta amanezco por fuera Porque tengo una mujer que me quiere Y no me cera Le dejo plata y comida Y quedo cuando yo quiera Hay personas que no duermen Porque tienen mucha deuda Y cuando van por la calle La situación es más seria Peligra de que lo maten Y le quiten lo que quieran Música 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 Yo soy el mismo coplero Del año sesenta y cinco José Francisco Montoya Montoya José Francisco nací en los brazos del campo, del arco yendo al registro y mi amor puso en el canto desde que estaba chiquito yo aprendí a contrapuntear en los bailes de Jobito Capotero, El Paso, Ría, Los Guires y Medanito con El Indio Figueredo, grabé mis primeros discos El Pasaje Menoreño y también Camoruquito junto con Omar Moreno recorrió el llano infinito y entre los copleros buenos con un bispo Josevito conocí de los Morales a Néstor y Margarito también en el Colmenares, Gallocini de Buen Pico aquel Víctor Feliciano que apodaban Ramoncito se bajaba mano a mano con el del sesenta y cinco aquí está el Cardenalito, el Cardenal de los Llanos y Guariqueños el de la Laguna Vieja, el propio Serenat era el mismo de quince años y el cuarto de los recuerdos nací en el cincuenta y tres, cuatro de agosto en una noche de invierno el campo a los huasacaros, suelo santamareño me recibió una mañana con relámpagos y truenos camino siempre de frente, jamás he sido embustero soy bastante religioso, para mí chucho es primero el que me conozca sabe si soy malo o si soy bueno modesto en Guayme y Nicasio Nicasio, hermanos que al mundo me trajeron mi madre no es necesario decirle cuánto la quiero mi viejo se me murió, que Dios lo tenga en el cielo ¡Campadre! ¡Campadre! Palmaritales de Aranca, cuna de un cielo llanero ¡Campadre! Palmaritales de Aranca, cuna de un cielo llanero ¡Campadre! 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 Es un buen pienso rumor A la cambiota Señoras samba Señoras samba Cele y besándote con el sol Y por eso en el Arauca, en el Arauca se quedo mi corazón Para todas las almas A orillas del Matillur y a orillas del Matillur en aquel pueblo de Achagua Estuve junto contigo, recuerda mujer querida, viendo el agua que bajaba Sentí el rumor de la brisa que con tu pelo jugaba Y le llevaba a almanglar lo dulce de tus palabras Cuando me decías mi cielo que con amor me adoraba Sentí el rumor de la brisa que con tu pelo jugaba Y le llevaba a almanglar lo dulce de tus palabras Cuando me decías mi cielo que con amor me adoraba Carambañero se oscurecieron mis días, azul vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba Triste mañana sentí perder un tesoro a mi caballo En el patio rusio moro donde yo siempre no le amo Lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada Parece que una centella le dio una vuelta de campana Quien se iba a imaginar que a mi caballito algo malo le aguardaba Para quitarle la vida dejando mi alma embutada Partí enseguida al conocer la noticia Miendo la caballeriza un poquito solitaria Llegué al lugar donde estaba mi caballo Y los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas Más a la orilla del río Con otras bestias andaba la potra zaina Dando vuelta y relinchando bastante desesperada Pobre mi caballo rusio Arrodillado con la cabeza encajada Cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas ¡Vamos caballo para adelante compadre! Por una princesa india De inolvidables encantos Por una princesa india De inolvidables encantos De no haberla conocido no hubiera sufrido tanto Mi corazón no estaría consumido por el llanto No se parece martillo Ni mis penas mitigando De no haberla conocido no hubiera sufrido tanto De no haberla conocido no hubiera sufrido tanto No se parece martillo Y lo llevó sufrida Y la idea De no haberla conocido no hubiera sufrido tanto No se parece martillo No se parece martillo Y la idea No se parece martillo El mal de amores dicen que lo cura el tiempo, yo tengo uno que ni el tiempo ni el olvido. Amor profundo mi pasión y mi tormento, después del tiempo es cuando más lo he querido. El mal de amores dicen que lo cura el tiempo, yo tengo uno que ni el tiempo ni el olvido. Amor profundo mi pasión y mi tormento, después del tiempo es cuando más lo he querido. He tratado de arrancarlo de mi memoria, pero en verdad no he podido Y a pesar de andar tan lejos, sigue siendo mi martirio Solo vivo de un recuerdo, ese recuerdo que quiere acabar conmigo Ya no como, ya no duermo y en todas partes la miro, mírenla Por la ventana, mírenla, por el camino, envuelto estoy en su sombra Que será de mi destino, mírenla Entre las rosas, mírenla, entre los lirios Ella me sembró en el alma una masa de cariño Muchachita de brusual, ay de brusual, sabor de la tierra mía Anchioso te besaría, te besaría en el encuentro casual Anda caramba, por tu bien o por mi mal Recorrí la lejanía y como la poesía está en el verso llanero Aquí mi voz de coplero, el corazón te daría ¡Viva! 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 ¡Vivo! ¡Venezuela de Iruaca! ¡Reverdeceros de mi verso! Hoy ya me equirco otra vez verdecieron los laureles de mi verso Los laureles de mi verso y de nuevo floreo los ardieron en mi pecho Ahora mi corazón se siente alegre y contento porque me encuentro cantando igualito que otros tiempos Ahora que vuelvo a escribir, ir pantanera con la pluma del ancestro Con la pluma del ancestro el canario de mi canto saltra de mi llano adentro Evocando aquellas coplas que nazcan de mi talento porque soy de los poperos el auténtico maestro Regálame un besito mi reina delante de la gente Aférrate a mi mano que se queden perplejos Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen Te invito a demostrar que en el amor no hay edad ni complejos Que pudiera ser tu padre a mi edad mas no tengo la culpa De tener privilegios que otros no han tenido Es que soy como el viento que no me aquieto nunca Como el agua y el fuego que jamás me doblego ni me doy por vencido No me digas que no, por favor no lo hagas No me digas que no, que me partes el alma Quiero estar junto a ti cuanto me sea posible Y que el mundo se asombre al ver que entre nosotros ocurrió lo increíble No me digas que no, mi niña consentida No me digas que no, que me arrancas la vida Este amor infantil es musa cantarina Retoño de agua dulce, un amor de peluches de cuento y golosina Para mi pueblo La hice Samandia pura querido, Samandia pura querido Voy a cantarte de nuevo Como uno de tus hijos con obligación de hacerlo Me siento muy orgulloso de haber nacido en tu suelo Llevo sangre de tu raza, llevo sangre de tu raza Como buen churiteño Y aquí está mi versación Y aquí está mi versación Para todito mi pueblo Triste fue mi despedida Triste fue mi despedida De aquí mi pueblo llanero El día que yo me ausenté Mis ojos se humedecieron Ya que no podía llevarte a olvidarte mucho menos Sin saber si volvería Sin saber si volvería De nuevo a mis correderos A cantarle a la muchacha A cantarle a la muchacha De la 23 de lecho A mis paisamos querido A mis paisamos querido Le voy a decir primero Que me fui por un motivo Y porque tenía que hacerlo No por una ingratitud Por rabia Ni desconsuelo Era que quería buscar Era que quería buscar Progreso en otro terreno Para poderle brindar A mis amantes Han querido Lo que ahora estoy haciendo ¡Upa! ¡Yo sí soy el Papa Upa! Para el alcalde del municipio de Miruaca Con mucho cariño Y mi hijo Francisco Luis Montoya Yo sí soy el Papa Upa Cantando contrapunteo A mí al que se me resiste Empujadito lo arreo Soy como gallo español Señores Mientras más tiempo peleo Si tres veces voy a hablar A las tres veces Doy careo Un coplero como yo ¿Dónde está? Que no lo veo Si ha nacido este empañar Y eso yo no lo creo A cualquiera le demuestro Que en el arte no tendeo Él ya no fue mi maestro A aprender fue mi deseo No se me enreda la lengua Porque practico sorfeo Ni me duele la garganta Porque a drago cargareo Cuando yo suelto mi copla Al contrario tambaleo Y no corres en carama Porque no le doy recreo No cambio la consonancia Porque eso me queda feo Después que tu enseñanza Te voy por votar temudeo Esta es la kirpa Joropo venezolano Tercer himno nacional Ay nacional no les inspira Cantando aquel que sabe cantar Con melodía y buena letra Y una voz sentimental Pa' demostrar su tierra Su valor profesional Yo le canto a Venezuela Yo le canto a Venezuela Por ser mi tierra natal Guarico lindo y querido Allí aprendí a caminar A pura con su llanura Marinas con su palmar Ojedes y portuguesa Nunca los podré olvidar Preciosos valles de Aranjo Con su linda capital Carabobo el de la historia El de la historia Buscante zona industrial Mariana 11 En Yalacuy Falcón y su veranal Lara con barquisimento La capital musical Los Andes con su montaña Bello encanto occidental El Zulia y su lindo largo Su lindo lago La tierra de la amistad Miranda en sueño y romance Y el distrito federal Cura de Simón Bolívar Para el dios de la libertad Soy coplero y coleador Y gracias a mi caballo Que en las mangas quedó bien Cuando le he necesitado Activizar en la manga La presencia de mi amada Le dedico la coleada Que acepta como regalo El publicón que me aplaude Ay, que me aplaude la baena realizada Al saber que a mi montura Que a mi montura Le debo toda la hazaña Mi adorada Mi adorada ama Me da un beso Ay, me da un beso Y a la espalda Prende un lazo Y yo en agradecimiento Te sinceramente Doy gracias a mi caballo Costas al capanapado Para todas y todos Letra de mi propia inspiración Y música Del padre de Vitico Ramón Castillo Costas al capanapado Costas al capanapado Muy lejana de Riometa Costas al capanapado Costas al capanapado Muy lejana de Riometa Donde se adornó en la playa El indio con su lanceta Costas sobre su curiara Con su mano de flecha Así que en su ranchería Marinero de agua fresca Bajo el horizonte azul Sobre la llanura inmensa Se escucha abramar la vaca Y el becerro le contesta Para que el ordeñador del corral Abra la puerta ¡Upa! Pa' Curisma Agua Me voy por la mañanita A Curisma Agua Voy a hacerle una visita A Curisma Agua Le llevaré mis cantares Y le regalo un puñado De malabares Que donde queda Allá en la sierra Un paraíso cerquita De las estrellas Que donde queda Allá en la sierra Un paraíso cerquita De las estrellas ¡Upa! Esta canción la dedico a Curisma Agua Con gran orgullo la tierra de la Urpa Agua Cuanto quisiera No saben cuánto quisiera En Curisma Agua Pasarme la vida entera Cortando flores De las más bellas Y oyendo el canto De las aves montañeras Cortando flores De las más bellas Y oyendo el canto De las aves montañeras ¡Compadre! Gracias compadre Parece mentira Primera vez En Venezuela y el mundo Que esta trilogía se da ¿O no es compadre? Vamos a asignarle un fuerte aplauso A mi compadre Reinaldo Como persona invitada A nuestro estado Montoya y yo somos los anfitriones Compadre Sí pero yo pido un aplauso Para ustedes como buenos anfitriones Y porque ustedes de verdad Le han dado el corazón La vida entera Con nobleza Y con grandeza Y con integridad Al folclor de la patria venezolana Un aplauso para Francisco Montoya Y José Alí Nieves Que sí son profetas en su tierra ¡No juegues! Gracias compadre Gracias Carolina Silvia Tan corto como tu nombre Fue el momento que pasamos Y es como si fuese el año Para acostumbrarme a ti Si amargo fue despertarme Soñando que te besaba Y reemplazándote En la almohada Que burlado me sentí Tan corto como tu nombre Fue el momento que pasamos Y es como si fuese el año Para acostumbrarme a ti Si amargo fue despertarme Soñando que te besaba Y reemplazándote En la almohada Que burlado me sentí Y amargo me la comí Sin poder decir que no Después no tuve el valor De abandonar aquel sitio Donde pasó algo tan limpio Y hasta pienso que hubo amor Algo tuyo me quedó Y aún conservo tu fragancia Es calmante de mis ansias Que más bien parece vicio Tan fuerte el corazoncito Y casi que me lo mata Guayabito campesino Para todas las damas Mi agradecimiento Para el alcalde de Pedro Camejo Pedro Leal Y el amigo Blanco Que está por ahí presente De la alcaldía Que hizo posible mi intervención En este gran festival A Pedro Banarra Tenía un amor en el campo Y no sé por qué razón Anoche se fue con otro Hiriendo a mi corazón No me valió amarla tanto Maldita sea la traición Ahora ando por culpa de ella En la botella de ron Guayabito campesino Ay campesino Dime dónde está mi amor Que ayer por este camino Por este camino Junto conmigo pasó En tu sombra nos paramos Mi guayabito Mientras refrescaba el sol Y el momento que pasamos Ay miro aquella Nos besamos con pasión Los viejos se están mandando Compadre que maravilla Como lo vengo diciendo Los viejos se están mandando Compadre que maravilla Eso se veía venir La razón es muy sencilla Las muchachas de hoy en día Ya no son tan presumidas Ay caballito aceleremos el tron Que voy del sur hacia el norte Persiguiendo una novilla Ella es una ensoñación Que me alegra el corazón Y me oxigena la vida Están mandando Y van pa' encima Es que los viejos son como la medicina Están mandando Y van pa' encima Es que los viejos son como la medicina Bueno aquí se acabó El pan de piquito Señoras y señores Para todos Todos Vaya este verdadero homenaje De parte de mi compadre Ocelín De mi compadre Somos compadres de Sanramento Los Tres Cruzados Desde hace más de 20 años Y aquí nos mantenemos Luchando por la música Y nuestro deseo es que Estamos dispuestos A dar el aporte Más grande Porque la música siga viva Porque crezca el talento nacional Y porque hoy Y mañana Ganen Los mejores En el primer Festival Achaguas De oro Mención Pedro Gamarra Los viejos se están mandando Y sobrados en el lote Como lo vengo diciendo Los viejos se están mandando Y sobrados en el lote A las muchachas les gusta Tener a su Don Quijote Que las consientan Que las mimen y las cuiden Que las quieran al galope Ay mi señora Cuide su hija Se lo ruego Que el culpable No es el ciego Si lo tiene del garrote Yo por un amor grandioso Le cruzo un río caudaloso Aunque quede bote en bote Están mandando Son los padrones Vamos muchachas Busquense a su muñecote Están mandando Son los padrones Vamos muchachas Busquense a su muñecote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!